Dios le bendiga hermano y hermana, no hay que temer a nada, no hay que tenerle miedo a nada, no tenga temor de nada, porque si usted se mantiene en la fe, tiene el Espíritu Santo ayudándole, guiándole, conduciéndole, orientándole, el temor viene cuando uno se aleja, cuando su fe es titubeante, manténgase firme, permanentemente, y nuestro Dios siempre, siempre nos va a proteger, leyendo en Isaías 41.10, dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa, bendito sea el nombre de Dios.